Porque, ¿ustedes se acuerdan de la serie Los ladrones van a la oficina? Esa famosa serie que la hemos hecho aquí en esta televisión y la ha hecho en su momento Antena 3, con José Luis López Vázquez, Fernando Fernández Gómez, etcétera, etcétera, Lola Flores salían. Todos iban, los ladrones se reunían en un bar. Y esto, y esto, presuntamente es lo que parece que hacían toda la trama a Coldo, toda la trama a Aldama y toda la trama a Begoña Gómez. Porque a Begoña Gómez se le vio en varias ocasiones en la marisquería La Chalana, lugar de reunión de la trama de las marisquerías. Y es que, claro, además hay un refrán que dice, dime con quién vas y te diré quién eres. Pero Bego, la conseguidora, amigos, no solo iba a esas marisquerías, también le gustaba irse a San Petersburgo a reunirse de forma secreta con el CEO de Air Europa, el señor Hidalgo. Y además, a la Bego, la conseguidora, amigos, le gustaba que sus eventos fueran patrocinados por grandes empresas. Por ejemplo, como el Hospital Quirón, que tanto se le está echando en cara a la señora Ayuso. El Hospital Quirón le financió sus chiringuitos a la señora Begoña Gómez, a Bego, la conseguidora, y luego recibió 80 millones de euros del gobierno de Pedro Sánchez. Aciona mandaba a sus ejecutivos a su máster, pagaban 7.000 euros por su máster, y luego Aciona recibía 250 millones de euros. Seguimos con Bego, la conseguidora, seguimos, porque es de Órdago lo de esta mujer, porque no es cuestión de conflicto, no es cuestión de política, amigos. Esto es cuestión de un conflicto de intereses y de un presunto tráfico de influencias donde el matrimonio o la pareja de Bego, la conseguidora, presuntamente decidían las subvenciones o los concursos en el colchón de la Moncloa. Ahora se entran ustedes por qué era tan importante cuando llegó Pedro Sánchez a la Moncloa que decía que había que cambiar el colchón. Claro, ¿por qué? Porque en el colchón no solo es para dormir, sino también, presuntamente, para decidir y aclarar a quién le damos o no le damos los buenos días, Bego, la conseguidora. Porque lo de hoy es para darle la puntilla directamente a Begoña Gómez. Hoy Begoña Gómez tendría que estar detrás de las rejas, hoy Pedro Sánchez tendría que haber presentado su dimisión si esto fuera un país normal, si esto fuera una democracia normal y no fuera lo que es un auténtico estercolero donde Sánchez hace y deshace cuando le da la gana llevando al país prácticamente a un estado bananero. Hoy tendría que haber dimitido. Estamos hablando que la firma de Bego, la conseguidora, fue decisiva, decisiva para el contrato del señor Barrabés, para que las Utes del señor Barrabés se llevaran en muy pocos días prácticamente 10 millones de euros. Y se lo vamos a explicar. Vean ustedes. Había empresas que tenían muchísimos mejores proyectos más baratos que la Ute del amigo de Bego, la conseguidora. Pero dentro del apartado de ese concurso público había un apartado que era juicios de valor. Ojo, claro, juicios de valor. ¿Y saben lo que valía la carta de Begoña Gómez para que la Ute de su amigo se llevara al concurso? ¿Sabes cuántos puntos valían? 10 de 10. Y sin embargo, los juicios de valor para la segunda empresa que quedó le dieron 6,7. Y ganó la empresa del amigo de la Bego, la conseguidora, ganó por unas décimas dos lotes. En pocos días, más de 10 millones de euros de Bego, la conseguidora, y de la Ute del señor Barrabés. Esto, en mi pueblo y en todo el mundo democrático, y voy a decir presuntamente, por lo que tengo que decir, pero ya le digo que eso ponga lo entre comillas, se llama tráfico de influencias. ¿Qué conseguía Bego, la conseguidora, por hacer esas cartas que fueron decisivas para la adjudicación del contrato? A ver, Pedro Sánchez, deja los esqueletos, deja las fosas y responde, responde a los vivos. Que a los muertos ya les dejaste muertos provocando una guerra civil. Responde a los vivos, que son los que tienes que responder. Y deja de sacar la guerra civil, que parece que quieres llevarnos de nuevo a la guerra civil. Responde, Pedro, Pedro de las Mercedes, ¿por qué esa carta fue decisiva para que tu gobierno diera el contrato a los amigos de Bego, la conseguidora? Pedro nunca va a responder. Y lo único que le va a hacer responder, amigos, es que vaya ante un tribunal y empiece a dar explicaciones. Porque en el Senado lo que hará es cada vez que le pregunte al Partido Popular dar respuestas de media hora y va a repetir, como un loro, lo único que sabe decir Ayuso, Franco, y se sacará luego a lo mejor algún papel de encima diciendo que el señor Feijó es amigo de los narcos. De ahí no va a salir. Porque cuando un dictador gobierna no da explicaciones a la oposición, directamente se las pide a la prensa y a la oposición. Y recuerden, amigos, que no les engañe. Bego la conseguidora que no, que no. Que es muy mala Bego la conseguidora. Que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.